El puente de los hermanos No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas contiguas tuvieron un conflicto. Este era el primer problema que tuvieron después de 40 años de cultivar las tierras hombro con hombro, compartir el trabajo duro y de intercambiar cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo, dijo el extraño. Quizá usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo puedo serle de ayuda. Sí, dijo el mayor de los hermanos. Tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino. Bueno, es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros, pero él se encargó de desviar el arroyo para que el cauce quedara justo entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero yo le voy a hacer algo mejor. Señor, ¿ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca. Sí, una cerca alta, sí, de dos metros, para no verlo nunca más. El carpintero dijo, creo que ya comprendo la situación. Muéstrame dónde está la madera, los clavos y la herramienta, y yo le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todo el material y dejó la granja por el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro, todo el día, midiendo, cortando, clavando. Ya cerca del atardecer, cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado con su trabajo. El granjero quedó perplejo con lo que vio. No había ninguna cerca de dos metros. En su lugar había un puente. Un puente que unía a las dos granjas a través del arroyo. Una verdadera obra de arte. En ese momento, su hermano menor vino desde su granja, cruzando el puente, abrazó a su hermano, y con los ojos llenos de lágrimas le dijo, Eres un gran hombre. Mira que construir este hermoso puente después de lo que yo te he hecho. Gracias, hermano, y perdóname. En silencio, el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marchar, cuando Luis, el hermano que lo había contratado, gritó, ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Espera! ¡Quédate! ¡Tengo muchos proyectos para ti! Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes por construir. Y bien, amigas y amigos, con esta hermosa reflexión, les quiero dar el siguiente mensaje. Dios y el hombre estaban separados por un abismo, pero como el carpintero, Jesucristo, en la cruz, se ofreció como puente. Tú no tienes que hacer nada. El puente ya está ahí. ¡Crúzalo! Y podrás recibir el abrazo restaurador de Dios. Buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!